Música Oye papu papu, despierta, yaaajajaja Como te atreves a despertarme de mi descanso No notas algo extraño en nosotros? Ahora que lo mencionas si, estas muy peludo Tenemos mas calidad y yo tengo 5 vidas Cuando en realidad deberia tener 3 Me veo mejor, y tu tambien Aunque se te ve el culo Coño, sabia que estos pantalones de hojas No me quezaban muy bien Asi que te matare y me quedare con los tuyos Asi me veo mejor Intentalo no vas a poder Mientras que tu haces lo que sea que estas haciendo Yo voy a presentar el video Alojen gente, bienvenidos a un nuevo video Loquendo de Crash Bandicoot Y como pueden ver, estamos en Crash N-Sign Trilogy Mierda me mamea gaga gaga Ya no tenemos esos graficos de PS1 Son mo PS4 Muajajajajajajaja Y no trainer, no estuve usando mods de PS1 Para la PS4, todo el tiempo usaba un emulador Lo dices en serio? Yo siempre pensé que jugabas al N-Sign Trilogy Con un mod de texturas de PS1 Pues no fue así Es más, era la PS1 emulada, ahora si es el NSYN Trilogy, es más, ahora puedo utilizar a Coco, GsGsJsJsJs. Como sea, en este video vamos a rejugar algunos niveles que jugamos en anteriores episodios, este video es más que una parte 5 va a ser una parte extra, o tal vez si sea la parte 5, no lo sé, que se yo, soos, vamos nomás, Coco no te mames por favor. ¿Qué te dije? Se me hace raro jugar con Coco, parece que es más rápida y que salta más bajo, o no lo sé, que opinen ustedes, Cs, debo tener cuidado, acá hay unas cosas giratorias que me quieren aplastar, pero no lo permitiré, GsGsJsJs, ahora solo debo romper estas cajas con cuidado, sin activar las TNT porque o si no se me va todo a la verga XD, todavía debo descargar los otros 2 juegos, el Crash 2 y el Warp para poder tener las series en el canal XD. Ah, estas TNT van a explotar, ah, uy, menos mal me libré de la explosión, mamación, queda una semana pa' que inicien las clases, y con inicio de clases me refiero al fin del mundo, ah, no, no pensemos en eso, pensemos en los ponis, en fiestas, en diversión, y todo lo que termine con Cion, como mamación XD. Mientras que hago este video estoy subiendo uno al canal de Hako, porque el chabón sigue sin tener PC, pobre, que sad, XD, bueno da igual, mi hermano, iba a decir que seguía durmiendo, pero ya se despertó justo cuando estaba escribiendo esto en el loquendo XD. Siiii, soy invencible motherfuckers, que verga, porque me morí, dijeron que soy invencible, vaya mierda de juego. Tengo paja para el desayuno de escribir, así que escribiré lo que se me salga de los huevos huevudos. A esta planta carnívora me la cargo con mi super spin attack, ah, ah, ah. Me voy al bonus de Tauna, me pregunto como reaccionaría Tauna al darse cuenta de que su salvador no es Crash, sino su hermana en Coco XD. A ver, me acabo de dar cuenta que Coco lleva su laptop a donde se quiera ir XD, pinche friki, yo cuando me voy a nadar en bicicleta no llevo mi compu, así es, yo por lo menos salgo a andar en bici, pero solo durante una hora XD, eso es porque tengo paja para el desayuno. Mierda como llego a esa vida, y otra pregunta, porque tiene la cara de Crash, si soy Coco, no Crash, magia Pokémon seguramente. Bueno este gameplay lo voy a hacer corto porque solo les quiero mostrar como va a ser la serie de ahora en adelante, se que es un poco ridículo, pero es que tengo paja para el desayuno. ¿Qué? ¿Cómo alguien dijo paja para el desayuno? ¡Qué bueno porque tengo paja! Ahora voy a brincar y saltar porque se me da la gana XD, pues ya que no se como pero olvide que iba a decir. Este diamante azul está invisible, no tiene sentido, más adelante hay un bonus de ebrio, digo, en ebrio, XD su nombre suena a que está ebrio XD. Lo bueno de este remaster plus es que puedo reintentar en bonus las veces que quiera si es que muero, y no pierdo vida juzjosjas. Lo ven, me acabo de morir, pero puedo repetir el bonus las veces que quiero XD. Este parkour de TNT es medio rar, pero lo superaré juzjosjas, mierda. Hola en ebrio, hey a donde te fuiste, yo solo quería darte un regalo, Nelson Mandela se mamó, pues ya que, yo me voy nomás al carajo. Como quiero un remake de Duinsanity o Team Racing para jugar los juegos en PS4, si Vicarious Visions lo desarrolla bien y logra hacer el juego completo, mejor para todos, XD. Oye ya llegamos al fina, pero me faltaron un par de cajas, maldición, ya que, me voy al carajo. Que si, me faltaron algunas cajas, pero me vale pito, pobre coco, se mamó XD. Nahan, tengo que luchar contra este canguro mierdoso, bueno ya que, vení para acá Reaper, que te voy a dar bien duro, como Infinite le dio a Eclipse a ok no, te vas a enterar. A mi se me hace que el que se va a mamar sos vos, yo tal vez esté loco, pero por lo menos no me convertí en un unicornio. Que dices, como lo sabes, tuviste el vos quien sabe, este tipo miró mi canal, pues voy a hacer un hechizo de mamación, ooooon. Ooooooon. Ooooooon. Nelson como es que es tan difícil, aaaah, porque, ya me rindo, hijo de puta. Siis voy a terminar el nivel, aaaah puto murciélago de los huevos. Bueno de vuelta al checkpointi. Espera que, que pasó, porque me mandó acá, y porque Crash está mirando para allá, se supone que debe mirar a la cámara. Que verga, me puedo mover, puedo atravesar las paredes, me cago en Hako, me cago en Maru, salgan de mis juegos, quiero jugar sin bugs, cabrones, aaaah aaaah. ¡Suscríbete al canal!